¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 año, las tres afectan y... mire, se dan cuenta cuando somos ordenaditos pero cuando el hermano pasa, canta testifica, testifica y quiere cantar todo no se permite el ejercicio el orden es importante así de que estamos listos ahora vamos a pedir al Señor que nos hable ¿a qué vino usted? a eso ya vamos a salir ya mandamos a comer más comidita porque ya no había pero ya fuimos allá en pescadito en las pilas ya que andan pescando ya a ver, a ver, aquí dos otros son agüita así que después del punto los que ya comieron, pues ya no van a comer los que no han comido, van a comer porque si hay, pues nos reenganchamos ¿me han apretado bien? así como está va a cerrar sus ojitos así como está sentadito mire cómo somos de buena gente nosotros díganle Señor, hable nuestra vida aquí en el ministerio también en todo el mundo músicos y todo el mundo dándole gracias a Dios gracias Señor que hemos cantado Señor los hemos cantado con todo lo que se ha hecho oye a los patrones Señor al dúo al llegar a la vienda al llegar a la visita todo lo que hemos hecho Señor hasta este momento ha sido común con nuestra ganta con presencia ahora amable nuestra vida Señor habla tu iglesia habla tu pueblo a través de su palabra la leyenda que hoy hizo aprendimos de tu palabra y ahora seguimos aprendiendo use su siervo como siempre lo hace y bendiga tu iglesia Señor fortalece la vida y tu iglesia a los niños jóvenes que hoy te ha deseado todos los que estamos aquí Señor te damos gloria y honra con su Dios gracias denle palmas a Dios hermano que lindo es el Señor su alma llora Dios amén hermano vamos a estar atentos nuestro hermano Pastor David predica poquito pero nosotros predicamos de dos horas a tres horas pero él predica poco así de que ya no vamos a ir que Dios bendiga a todos los que están en línea también hay un grupo de hermanos de diferentes partes del mundo saludamos a todos los hermanos ¿verdad? gloria y nos estamos en la casa de Dios y a su lado así de que vamos a estar atentos si quiere agüita levante la mano y hazte el hermanito con un poco de agua para que le dé agüita así de que hermano atentos y que estén con todos los amigos nosotros amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios y si quiere más agua ya viene la tormenta también bendito sea yo le metí esta tarde que bueno Dios que nos ha traído una vez más a glorificar su nombre Dios es bueno hermano a veces uno dice Dios es bueno y la gente queda callada y ahí digo yo ¿será que solo conmigo es bueno? Dios ha sido bueno con todos ha sido bueno el Señor que bueno que estamos acá reunidos yo le bendiga el pastor Vicente como ya dijo el hermano Gelsi hoy en la mañana un hombre que no se puede estar quieto el hermano Vicente gloria al Señor y a mí me han dicho igual que a él hermano que bueno a mí está de tonto me trató un pastor en el aeropuerto una vez me dijo tonto me dijo ir matándote para arriba para abajo cuando ya esté viejo y no puede hacer nada me dijo a veces la gente te va a agradecerte y fíjate que yo nunca he hecho nada porque la gente me agradece yo todo lo que hago lo hago porque me gusta servirle al Señor los agradecimientos quizás son bonitos pero el pago de Dios es mejor así que en ese tiempo estábamos construyendo un templo en Potosí, Nicaragua y me dijo imagínate de aquí las bendiciones que Dios te da y va de paso dejarlas en Nicaragua él me dijo no hombre me dijo no seas tonto avivante hacerte un ahorro me dijo imagínese yo ahorrando todo lo que Dios pone en mis manos ya no fuera creyente no ya no fuera creyente o los panza arriba en un recho de playa pasara gloria al Señor pero somos felices con lo que Dios da con lo que compartimos a su nombre sea la gloria y y es una bendición servirle siempre al Señor verdad porque él es el único que no se le olvida nada Pablo dijo que nada se queda sin recompensa de lo que se hace para la gloria del Señor Dios bendiga a la hermana Estela verdad fuimos grandes compañeros con el hermano Martín con el esposo de nuestra hermana Estela combatimos en los centros penales en campaña hermanos pues esta bocina es un gran sonido para los sonidos que nosotros armábamos nosotros armábamos sonidos con bocinas de estéreo inventando para llevar el mensaje así se abrió la obra apóstola y profeta de Maquilwe ¿se acuerda? con el hermano Toño hemos llamado un hermano que vivía y vecino de ustedes hermano Toño Ávila era compañero y abrimos un programa radial en la misma época el tiempo que yo tengo de tener un programa radial el hermano Martín Morales abrió su programa también y el tema era de Oscar Medina que pronto vendrá el señor algo así ¿verdad? de Oscar Medina el señor volverá bendito sea el señor así que entregarle la vida al señor en el servicio a Dios como lo hizo el hermano Martín es una dicha es una dicha y yo me acuerdo que un par de días antes lo vi y me comentó y me dijo que estaba amenazado y que lo que el diablo quería es dejar el terreno de la evangelización ahí y no estoy dispuesto a eso y bueno eso cuesta la vida pero una cosa le voy a decir yo he visto gente que por menos se da vuelta y le da la espalda a Dios por menos y por un trabajo chusco y por un negocio y por una venta de tres churros que tienen colgados en la puerta ya no se comprende tres churros colgados en una puerta ya no se congrega aleluya es que estoy atendiendo desde que la tienda que tiene tienda que la tienda no sé como que dicen ellos que de gracia pero que bueno se le fiel al señor hasta la muerte dijo el señor se me fiel hasta la muerte y yo te daré que se coronaba le más que cualquier churro a su nombre hermanos pastores Dios les bendiga verdad hermanos pastores un privilegio conocerles quizás ya lo habíamos visto y no teníamos mucha idea pero hoy si ya sabemos quien es de donde es y por cualquier cosa lo buscamos gloria al señor que bueno es el señor los hermanos del dúo y queremos saludar a la iglesia apóstoles y proyectos de restauración en Estados Unidos en El Salvador Oturas y Nicaragua amén en México en México en México en México en México y en Guatemala no Guatemala Guatemala mala o peor gloria al señor en Guatemala va avanzando esto gloria a Dios quiero que vayamos a las escrituras y como dijo Lebrano Vicente yo predico poco me he caracterizado por un predicador de dos horas y media pero sinceramente por ahí estamos predicando una hora en la primera parte del mensaje otra hora en otra parte estamos listos está temprano hermano está temprano y el que va más lejos hermano sentíba hasta Meryl no está preciso capítulo 6 del libro de Isaías capítulo 6 del libro de Isaías en la mañana en la mañana tuvimos una enseñanza maravillosa titulada a qué le llamas por haber de Dios y está ahí en el Facebook y está en el canal de Youtube David Viera ya está subida ahí también hoy vamos con este mensaje para la gloria del señor Isaías 6 vamos a leer los primeros 10 versículos estamos listos la palabra la leemos para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo verso 1 en adelante en el año en que murió el rey Isaías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda llenaba en el templo por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies y con dos volaban y ahora en los altares de Dios desnudos los diablos y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Dios va de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de uno entonces dije hay de mí diga fuerte eso ya deje de andar acusando al otro hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz de Dios el Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo heme aquí envíame a mí y dijo anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis ven por cierto mas no comprendáis engresa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos y no oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad y habíamos orado diga gloria a Dios y se sienta gloria a Dios diga gloria a Dios otra vez gloria a Dios que bueno es Dios gloria a Dios yo quiero que meditemos en el tema santificados para servir santificados para servir santificados cuantos alaban que el Cristo es la gloria a su nombre sea la gloria gloria a Dios quiero comenzar diciéndole esta tarde que cualquiera que sea el servicio que prestemos a Dios y a los demás porque el servicio más eficaz es el que hacemos a los demás a veces nosotros estamos como aquellos que el Señor le dijo tuve hambre y no me diste de comer tuve sed no me diste de beber de tuve no me vestiste fui forastero no me recibiste estuve en la cárcel no me visitaste ni enfermo no viniste a verme y ellos le preguntan pero cuando te vimos de esa manera nunca te vimos así y él le dirá dice por cuanto no se le hiciste a uno de estos pequeños a mí tampoco me lo hiciste y mucha gente anda buscando a Dios para servirle y no lo ha encontrado alabia a Dios y cuenta mucha gente anda buscando a Dios para servirle y no lo encuentra hermanos yo no sé como es que hay gente que mira ángeles y querubinas en el templo y no ve a los méndigos en la calle y no ve al hambriento en la comunidad y no ve al desnudo que está necesitando ahí y hay ingratos que ni a sus propios padres o progenitores están ayudando amén un día una vez hermanos hace como cuando yo viaqué las primeras de Estados Unidos me voy dando una sorpresa en Houston con un caballero de allá por mi tierra y lo voy viendo en un trocón hermanos de esos de como de 14 válvulas hermanos y se bajó con aquel trocón unas botas hermanos pero más grandes que esos floreros y unas puntas así de cubo de hierro una hebilla más grande que la bocina que estamos usando ahí gloria al señor y aquí mira hermanos el tercio de cadena de oro bueno yo digo que eran de oro porque brillaban pero no todo lo que brilla es oro hay gente que es fantasiosa y por eso usa fantasía y hermanos y en cada dedo un anillo como algunas diaconisas de las iglesias aleluya y hermanos y aquel hombre así caminando con una camiseta así sin manga caminando así se bajó y me dice parece que tú eres la oía del piche parece le dije yo soy sin vergüenza le dije ¿qué te pasa? me dijo no hombre le dije yo pensé que vos te estabas muriendo aquí de hambre o estabas en la miseria porque tus papás allá pasan le digo yo que uno tiene que estar viendo como hace para que no se muera mi hambre una cadena de esas que me das de comer a mi hijito todo el resto de vida que les falta amén hay gente dura y con su padre y en los tiempos del señor había de esa gente y se la llevaban de buenos creyentes y por eso decía que es mi corpán la ofrenda que yo le voy a dar a mis padres cuántos la van al señor o sea si yo le ayudo a mis padres no tengo nada que darle a Dios si le doy a Dios a que yo le dé una ofrenda al señor no tengo por qué ayudar a mis padres esa es una sinvergonzada cuántos la van al Cristo de la gloria entonces todo servicio que nosotros querramos darle a Dios o a los demás debe de darse con amor debe de darse en armonía debe de hacerse con humildad debe de hacerse en santidad y debe de hacerse en una completa paz usted le puede dar un plato de comida al vecino y seguirlo odiando y si no anda listo le echa la nata en el plato porque usted lo que quiere es saludar con sombrero a él y que lo vean que hace algo pero todo lo que hagamos tenemos que hacerle en completa paz si no arriba no se nos está contando nada cuántos alaban al Cristo de la gloria es más si usted va a traer una ofrenda al señor ya sea fruto del labio que confiesa su nombre ofrenda monetaria ofrenda de sacrificio lo que usted le va a traer al señor y ahí se acuerda que no tiene paz con su hermano lo mandan a ponerse en paz primero y después venga a entregar lo que le va a dar al señor y ya deje ese cuento barato que se han inventado ahora hermano y yo no quiero sacar a nadie el exquisio pero lo que quiero es que se le quiebre la silla estatal pero mucha gente ha agarrado una tendencia hermanos pastores y no sé si ustedes ojalá no estén practicando eso ustedes en sus iglesias la gente ha agarrado una sumaña o hasta el pastor agarraba esa maña que agarra el micrófono me reconcilio con el padre con el hijo y el espíritu santo si alguno ha ofendido rudo su perdón y se queda callado se ha agachado levanta la cabeza para que vea la cara que está poniendo el enemigo y luego dice habiendo recibido el perdón de todos y nadie le ha dicho que lo perdone ahora voy a cantar esta alabanza eso es hipocresía hermano eso es religiosidad barata si usted sabe que tiene cuecho con alguien ¿por qué no se va primero y reconcilia con esa persona y pide al Espíritu con Dios? deje de darse reconciliarse con el padre y el espíritu santo reconciliarse con el señor y con esa persona porque ahí hay otros problemas la persona logra reconciliarse con el hermano pero no pasó para reconciliarse con el señor y usted cuando está odiando al hermano está en muerte y tiene que volver a Dios para recobrar vida y dale perdón a su hermano pero con la misma váyase y diga me reconcilio con el señor también oren por mí porque le pido perdón a Dios pastor dígame cuánto tiempo de disciplina porque es como que haya matado a alguien sí muchos vendieron la pistola y escondieron el machete cuando aceptaron a Cristo pero son más criminales con la lengua hoy alabia a Dios si pueden cuántos alaban al señor ahora como iglesia estamos en un letargo y que es un letargo se oye como retrasado mental eso no pero un letargo es un sueño es una hermano es un sueño como un sueño de pesadumbre estamos en un letargo hermanos espiritual en cuanto a los dones en cuanto al espíritu santo al espíritu de servicio a la obra del señor sabe usted que estamos carentes de obreros fieles estamos carentes de gente servicial en la iglesia todo el mundo quiere que le sirva todo el mundo quiere que le sirva hay pastores que me están escuchando aquí de esos amigos que me aman que no me quisieran ver ni pintado hermanos que andan un chorero para que les ande limpiando los zapatos andan un criado si hermanos yo los he visto yo los he visto andan un criado para que les ande limpiando los zapatos para que les cargue la mochilita para que les alcance el vasito de agua y oiga a mi que se cree en estos hombres cuantos alaban al señor tenemos el gran problema dentro de las iglesias el agente hermano aleluya tomó a mal el cargo del diaconado tomó a mal el cargo del líder usted nomás le dice que es líder se pone un gafete aquí y no hace nada y ahí está con la varita dando órdenes y se vuelve director de la banda y haga aquello toque aquello levante aquello si es aquí no no levante se agachese usted también nos hacen falta diáconos andegados si o no nos hacen falta servidores locales entregados a Dios nos hacen falta maestros de escuela dominical para adultos y para niños que sean maestros dando ejemplo con su vida no tenemos no tenemos casi todo el tiempo yo soy encargado de obra yo tengo al frente 39 pastores 39 problemas 39 tumores y todo el tiempo estamos estamos luchando por un obrero que hace falta en una obra ahorita estamos en el sasarán si yo le pregunto al pastor tiene problemas con una obra que necesita un obrero y no lo tiene no lo tiene no hay no hay hermano usted invite para todos lados a cualquier cosa menos a servirle al señor no hay gente oh al fin de año las iglesias se acostumbran a organizar su liderazgo hermano ay que matada oiganme para que andan moviendo los que tienen esos patroquelones que sean medio religones que están sirviendo con eso deje de hablar buscando más araganes porque pesta a la gente que le quiera servir a Dios cuesta a la gente que le quiera servir al señor y la causa de todo esto es la falta de miembros regenerados falta de miembros nacidos de nuevo falta de miembros con un corazón agradecido con un corazón dispuesto a darlo todo en gratitud por amor hacia Dios usted no debe servir por algo que le hayan ofrecido o le van a ofrecer o le van a dar usted tiene que servir porque ama a Dios porque es una persona agradecida yo siempre he dicho hermano ese tema del diezmo ese tema de las ofrendas no es un tema para mi sobresaliente no es un tema la iglesia que yo pastoreo no le va a decir que yo vivo todos los domingos todos los días que me toca predicar vivo mencionándoles el diezmo no yo a la iglesia le enseño que sea agradecida cuando la iglesia aprende a ser agradecida la iglesia diezma sin que se le diga ofrenda sin que se le diga trabaja sin que se le diga hace todo lo que hace lo hace para la gloria del Señor porque haya agradecimiento pero cuando no hay agradecimiento no saca raja de nada y así es la ofrendita que da para la bulla que hace como que gallina barcelisco es el huevo que puso y sale botando todos los sartenes en las perroles de la casa gran desastre que hace por un barcelisco ya saben lo que es barcelisco es un huevo tuyido así cuando hablaban al Señor hace falta gente regenerada hace falta gente transformada hace falta gente nacida de nuevo hace falta gente que haya dejado el orgullo allá afuera en la puerta y se haya venido al altar de Dios a humillarse delante de Él hace falta gente que diga crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la tarde lo vivo en la fe es que el que me amó y se entregó por mí del fuerte Señor y a Dios a su nombre ahora y la razón la razón es porque estamos más preocupados por preparar gente para brincar y gritar que para trabajar hoy hermanos la preocupación de los líderes espirituales pastores y reverendos y reventados y todo esto es que la gente aprenda a gritar y a huyar como coyote en sus gritos de júbilo gritos de guerra silbidos de vaqueros perdidos y tener el pelá esta es la preocupación de ellos no no a la iglesia se le enseña la santificación porque el final de todo esto es la santificación para que santificados podamos servirle al Señor para que liberados de nuestros enemigos podamos servirle al Señor en paz todos los días de nuestra vida denle fuerte Señor y a Dios a su nombre si así como la gente aprende a gritar y a brincar aprendieran a servirle a Dios a trabajar en la obra oígame hermano la iglesia fuera otra y este templo lo tuviéramos repleto pero tenía que ir a recogerse aquí a Marayones por eso lo vi alabia Dios y tuve hoy en día tenemos muchos líderes sin compromiso no sé si por allá a por aquí no sé si por allá no sé si por aquí ¿de dónde vienes? no, no ¿de dónde está pastoreando? de la estrechura no sé si hasta estrecho también en los ranchos ¿verdad que tenemos ese problema? tenemos líderes sin compromiso creyentes sin compromiso si abrís el templo para culto bien si no lo abrís igual si hay ayuno bueno si no igual porque no hay de todo si se ora bueno si no igual no hay compromiso nadie se identifica con la obra dejar el templo abandonado 15 días es igual para ellos les da lo mismo venir sentarse un rato ahí que estar viendo el partido en la casa y grita más en la casa gol que amén en la iglesia porque todavía está crudo y cruda su nombre sea la gloria Dios no quiere creyentes solo de nombre Dios no quiere líderes solo de nombre aleluya porque muchos creen que los nombraron para floreros y exhibición en el templo a muchos les está pasando como Aarón y Yurus cuando subieron con Moisés al monte todo el mundo lleva una responsabilidad cada quien en su área y en el puesto que Dios lo ha puesto y con la medida de fe que Dios ha dado a cada uno tenemos que servirle al Señor tenemos que hacerlo por la obra Dios le dijo a Josué vete al frente te vas a poner enfrente de todos esos enemigos a buena mañana espera que yo esté en el cerro allá en el chicarrón y cuando veas que yo levanto las manos con la vara ataca y el hombre bien obediente se fue con allá no fue murmurando y por qué no mandas Aarón a Comarón este hermano lo está dejando aparte a mí me está mandando allá la buque no está bien amén se fue sin multurar allá estaba buena mañana Josué el viejito subió con nosotros dos y allá en el cerro el viejito agarra la vara y la levanta y nomás levanta la vara Josué ataca con el ejército aplastaron Ismael y Nasi aplastaron Madianitas aplastaron Jesuitas aplastaron cananeos filisteos diablofeos y todo y cuando el viejito bajaba las manos uno de viejos todos se calambra hermano todos se calambra yo voy con alguien que vaya manejando y yo llevo un pie calambrado más el de los clavos porque me parece que me va a llevar a ver para donde hermano y el viejito se calambraba todo y bajaba las manos y el enemigo se venía encima el enemigo se venía encima y Aarón y Yur viendo el viejito ya no la hace ya no la hace mira los están aplastando ellos y el viejo aquí con la mano abajo aleluya porque según ellos Moisés lo llevó para que expectaran según ellos Moisés lo llevó para ponerlo de adorno uno a cada lado usted si es diácono no lo llamaron a ser adorno del pastor usted lo llamaron para ser un soporte de trabajo para ser un soporte de vida para ser un soporte de la vida hasta que le cayó el 20 ya sabe que es lo que le cae del 20 le llevo el mensaje y bien claro y se apartan y se ven y se venía y yo estoy viendo que ese viejito ya no lo hace y nosotros creo que nos toca hacer aquí y ahí viene la idea vamos a buscar una piedra fija pongámosla porque al parecer el cerro tenía mucha arena era inestable el terreno entonces pongamos una piedra fijémosla bien pongamos este viejito sobre la roca yo le voy a levantar una mano y vos la otra ¿estás escuchando? no hoy van traen la piedra y te la ponen en la nuca y si es posible se sientan arriba de la piedra y les pasa la de la hormiga mañosa vean bien las hormigas vean bien las hormigas 30 hormigas llevan el pedazo de pan pero van 15 arriba solo comiendo mientras las otras cargan las otras van solo comiendo ¿usted lo ha visto? ¿con cuál le se parece a usted? ¿con la cabana abajo o la cabana encima? ¡Aleluya! 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 ¿Qué parecen a mí? ¿Ustedes hermanos que con dificultades recogen los frenos y nada más hacen? o sea que no llegan ni a inútiles porque el Señor dijo cuando hagáis lo que se te dijo siervo inútil eres y nosotros ¿qué no hacemos? ni lo que nos dicen no llegamos ni a inútiles ¿ah? ¿cierto? uno prepara servidores sugieres que le llaman hoy ¿verdad? servidores y la palabra lo dice es para servir ay hermano usted se va a quedar en la puerta dándole la bienvenida a nadie le dice pase adelante ni a donde se va a sentar ahí está como que son de su mano y de tibitín de rojo engarrotado ¿verdad que cuando viene un católico se para frente a ellos y le perdieron porque le parece que es antipón el que está ahí no hermano mueva se pierde la mano una sonrisa de la bienvenida de la persona sientele la fila pidele que estamos bien aquí nos vamos a gozar a nadie Dios se puede al hermano se le cayó la botellita con agua a veces hay ahí al hermano se le cayó la botellita con agua usted corra agarre el trapeadorcito y venga a secar antes que un niño se caiga alguien hermano se le quebró la silla corra y ha traído otras dos sillas y púngale y quite los brazos de silla y nada ha pasado ahí es conservidor porque el pastor tiene que estar como que es pulpo con el hermano aleluya y el pastor se convierte como que fuera pastor orquesta él solo toca la batería el teclado la guitarra el bajo el bajo y todo todo toca el pastor no no cada quien con su instrumento para hacer la música bien un fuerte aplauso al pastor a su nombre y no los nombres obreros de tres pelones que ya quieren que les diga el reverendo miren hermanos se hacen cargo del campo blanco de allá donde estaba un morno hermano allá arriba donde me iban a matar a mí del cementerio de Pará de acuerdo a un morno no sé si ustedes le ocupaban para sacar chicha en aquel tiempo no puede hacer porque tenía chicha de cusucera pues yo hombre era el que traslegaba el guaro de toda esta tierra blanca hasta con el burro lo que rillero le vendía más agua que guaro y por eso hay tanta gente enferma oiga cuánto ganaba que al Cristo la gloria denle fuerte ese aplauso al señor y que el comando usted le dice váyase a váyase a la danta allá en el caserío de la danta estamos abriendo un campo blanco usted va a ser el encargado hermano dos viejitas allá hay un viejito váyase hermano ya estuvo ya reciente reverendo ahora viene el oculto y quiere sentarse con la parte cruzada ahí si es la mujer de él ella es esposa del reverendo alabia a Dios si puede oiga no toque el celo para caminar y como que como que andan así en la luna va a caminar y acaso eso es para modelar el modelo suyo no está en su orgullo el modelo suyo es que está en hacer las cosas bien para Dios hacer las cosas bien para Dios a su nombre sea la gloria amén y hay otra enfermedad que aquí si me voy a meter a una puchera de esa buena de esa que se va a estar a las rodillas hay otra enfermedad que no puede hermanos mandarlo de obrero porque ya la esposa del obrero quiere que le diera pastora si y yo veo que la mujer del piloto no es pilota la mujer del doctor no es doctora la mujer del polo no es bola porque la mujer del pastor tiene que ser pastora de donde saca eso ella es la esposa del pastor hay que sacárselo a este montón de viejas locas luchadas porque soy el esposo del pastor soy pastora y ahora la esposa del profeta también es profeta como la pero la Ana Maldonado está en damada de nuevo ya se pasó otra vez la vieja el señor le reveló que dejara Maldonado porque era una donación mala mal donado es la donación no te la río esta donación es mala mal donado buscate uno que sea bien donado que está calada de nuevo la vieja porque ella es profeta las naciones esas hinchazones hermanos la gente ahora está hablando de un empoderamiento pastores empoderados pero empoderados de que empoderados de que acaso Dios llamó a la gente a empoderarse a sentirse gavilanes sin ni plumas tienen estos arruinados Dios dijo que aquel que le sirve al señor entre más humilde sea más exaltado será y el mayor en el reino de los cielos será el menor aquí abajo ¿cuántos quieren ser mayores arriba? se llama el menor aquí abajo me gusta cuando el señor le hizo el primer tiro a los discípulos que se iba que se iba fue cuando le dijo miren no se trastornen no se durme su corazón porque se pusieron pusilánime nomás le dijo que se iba se pusieron pusilánime y empezaron a sacar la cuenta y hoy ¿quién nos va a defender de los judíos? ¿quién nos va a defender de los fariseos y los saluceos y todo feo? ¿quién nos va a dar comida cuando no tengamos comida? ¿quién va a multiplicar los panos y los peces? y empezaron a sacar que la cuenta ya no les iba a salir muy bien y ya no había que los invitar y el señor le dijo no hombre pero no se preocupen si no los voy a dejar solos ¿cuántos alaban al señor? pero el otro problema que les trajo a ellos fue que nomás dijeron bueno y si él se va ¿quién va a ser el primero aquí? ¿quién es el mayor? había un pastor en el ministerio y quedó unas patas arriba que una cucaracha con Baigón que dijo cuando el pastor David Villara se muera yo voy a ser el presidente oígame hermano si mi vocal sirvió en la directiva pero quería ser presidente como si fuera un gran gusto este uno quería dormir tranquilo y uno con estos rollos hermano si la esposa no lo deja porque la esposa es espiritual hermano y uno puede estar atendiendo lo que no tiene que ni atender puede perder lo que tiene que atender en esto del trabajo de la obra tenés que tener una esposa espiritual una mujer que entienda que está sirviéndole a Dios y que ella tiene parte de ese servicio porque lo contrario hermano tener un diablo y desafelado no te va a dejar servirle o que bueno ya voy a traer el mensaje ya le aviso entonces cuantos hablaban aquí al señor no se lo llamó a ser empoderados se lo llamó a ser humildes y servidores denle un fuerte aplauso al señor en esta hora ahora vamos a Dios en nombre del señor cuando dicen amén ahorita entra en la lectura tenemos aquí el caso de Isaías yo le llamo el llamamiento eficaz de Isaías el llamamiento eficaz de Isaías es que después de algún tiempo de ser profeta de Dios en que capítulo leímos dígalo fuerte ¿cuántos capítulos hay antes del 6? 5 si extrañamente hay 5 capítulos de profecía de este hombre que todavía no había sido santificado al servicio y había dicho burros y peores que los bueyes son ustedes animales al pueblo de Israel si el buey conoce su dueño y no se dice que no era palabra de Dios pero estaba haciendo lo que muchos hacen ahora compóngase compóngase usted primero que está predicando que merece que merece si usted primero a ver 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 y los suyos los tienen en la casa y les da para que compren marihuana a ver a ver a ver a ver a ver y estamos montándole carga en el lomo a otro que nosotros nos queremos tocar con un dedo entonces ahí estuvo en esa condición Isaías tenía una rutina él iba a la reunión al templo todo tranquilo había una idolatría terrible Isaías igual no hay ningún problema hasta que un día lunes un día inesperado que ni la gallina pone pero aquí no vemos gallinas solo gallos oiga Isaías viene subiendo las gradas otra vez para el culto ahí va a estar ese viejito regañón de chentillo ahí va a estar la vivienda dice que tienen predicando nos van a dar duro ahora y ahí va la misma rutina luego del dúo ya sé cómo canta yo solo voy porque en realidad van a decir que no me encontré y ahí va murmurando pero viene para el culto lo importante es que vino y algo va a ser Dios el problema es que cuando él levantó la cabeza en frente de la puerta del templo se quedó espantado se quedó espantado Dios estaba haciendo cambios en su obra Dios estaba orando en su templo Dios estaba trabajando duro en su neto para el Señor aleluya y qué sorpresa más grande para Isaías que no estaba el sacerdote en sillas ahí que no estaba el sacerdote ni el profeta que no estaba nadie más ni hermanos sino que había un altar enorme aquí en el lugar había un trono una silla sublime un personaje sentado que resplandecía en su gloria una corona de querubines que volaban a su alrededor una canción que repetía santo 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 de Dios de los ejércitos la tierra está llena de tu gloria y los cristianes del templo se estremecieron a la voz de los que clamaban y la casa se llenó de la gloria de Dios cuantos alaban al Señor y cuando él vio que la casa se llenó de humo por eso es que a uno le gusta poner humo en los altars pero ese humo ni sacudo mata hermano dijo 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 Isaías si si Isaías hubiera sido de tierra blanca de chirilaba de la estrechura si Isaías hubiera sido allá por el piche Isaías hubiera quedado ahí pobrecito Jeremías hoy se lo acaba Dios lástima que no vino Jeremías no inmediatamente cayó postrado y dijo ay de mi como dijo sabe hasta cuando va a entender los chuecos que usted anda sabe hasta cuando vamos a entender los chuecos que andamos porque el pastor no nos quita el chueco nadie tiene garantía que puede ser el pastor y los del chueco a la vida de Dios si puede y algo estamos cojeando y Dios que sabe a donde está el problema y como dicen en México sabe de que en un lado más caliguano dicen Dios conoce los corazones sabe hasta cuando nosotros vamos a mejorar hasta que nos interesemos menos del problema de los demás y nos preocupemos por el nuestro amén y hay gente que anda mal si preocúpese pero no tanto como usted preocúpese usted primero eso me encanta porque hasta en el avión te lo ordenan si hay una caída de presión mascarillas caerán de arriba dice colóquese la suya primero antes de ayudar al otro si necesita usar el chaleco póngase el suyo primero antes de ayudar a los demás haga lo suyo primero antes de ayudar a los demás porque usted siempre viene ay hermano que tascones anda esa mujer ay mire como anda la falda de rajada ay mire hermano como se le mira el calzón esa hermana ay mire hermano como anda esa pechuga casi descubierta ay mire hermano y usted como anda la lengua larga también tenemos el problema es hasta que diramos ay de mi porque hasta que nosotros nos comparemos en la santidad bíblica porque todo el tiempo ¿sabe cuál es el problema de los seres humanos? que siempre buscamos otro más aguado para compararnos claro ante otro aguado somos mejores imagínese el comal comparándose con la olla a la olla Dios si puede si el macho habla de orejas pues el burro pierde pero los dos son animales de caca ¿me está escuchando? entonces ¿cuál es el chiste? hay ninguno compárese ante Dios ¿qué dijo Santiago? que eres el hacedor el que se salva no es el oidor de la palabra porque el hacedor es el que se el oidor es el que se para frente al espejo y se mira su rostro natural pero luego era mal que se le olvida donde es que tenía la mancha ¿está escuchando? entonces lo que usted tiene que hacer es compararse con el espejo de la palabra y ante la santidad de Dios no se compare ante los torcidos que anda otro porque entonces usted se va a conformar porque si Isaías dice que ese día bueno yo estoy si yo sé que ando mal pero aquí hay un montón de gente que anda peor que yo no, él dijo hoy me va a matar Dios porque yo tengo un problema yo soy inmundo de labios soy chisposo calumniador incuriador y todo lo que se puede hacer por la boca yo maldico yo hago cosas feas yo levanto chisme yo levanto chambre hasta el pastor amo y habito en medio de gente igual que yo pero primero fue él ¿me está escuchando? entonces el señor cuando oye que él confiesa mire yo voy a decir una cosa Dios sabe en lo torcido que usted anda mientras usted no lo confiese usted seguirá torcido si hay cosas que Dios no puede hacer es hacerlo confesar a la fuerza el que cubre su pecado no prospera no prospera más el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia y eso merece un aplauso al señor entonces Isaías confesó y el señor le hace seña a un serafín ya escuchaste ya escuchaste ya dijo ya dijo a donde le vas a quemar Dios va a quemarle ahora la parte que le está dañando a usted si son los ojos con el facebook y el tiktok se lo va a quemar Dios Dios no va a quemar el teléfono es que el teléfono no tiene la culpa Dios lo va a quemar a usted si su problema es que la lengua no puede controlarla aquí le va a poner Dios el fuego ahora si su problema que son los pies suyos presurosos al mal y no al bien Dios se los va a quebrar si su problema es el imán que usted se le pega a lo ajeno Dios le va a quebrar las manos o al menos se la va a poner seca como aquella que enderezo Jesús si su problema son los malos pensamientos Dios va a tratar con usted ahora porque él es el que sabe pero cuando usted le diga señor mi problema es este yo tengo este problema yo quiero servirte pero tengo este problema yo quiero servirte pero estoy metido en este problema pero el señor con su poder lo va a liberar lo va a salvar lo va a liberar a su nombre y el serafín se fue y agarró unas tenazas yo he visto unos jueguitos que se hacen en algunas congregaciones tenga cuidado hermano que hay unos adoreros pero declarados en la tierra ahorita una vez yo andaba patrullando aquí por este lado de Roma Larga era militar yo en aquel tiempo o guerrilleros no me acuerdo que era llegué al tiempo que iban a empezar un culto y yo eso de los cultos no era muy como se llama así como como fanático acercarme a escuchar porque yo era así como gemelo con el diablo entonces pero como era vigilia y yo miré en el patio del templo cuatro perolones así de tamal y los soldados como toda la vida damos la paz azocada del hambre entonces yo dije me voy a quedar aquí porque tienen que repartir tamales yo le dije a los soldados vayan por lo que sucede por allá ustedes por allá vuelen ojo aquí porque vamos a esperar los tamales no da muy al rato veo que salen unas señoronas grandotas con unas guacalonas bailonas de aluminio grandes y con unas palas sacando las brasas de las hornillonas esas y las echaron en el bailón entonces yo dije van a prender más hornillas para acelerar el café pues yo pensaba en comer como muchos de ustedes que todavía piensan solo y veo que van con aquella para adentro del templo me llamó la atención y me acerté a la verdad en el templo yo para ver que iba a pasar y en el pasillo del templo regaron todo aquel caserillo porque había una señora con un lazo amarrado aquí no sé si se le había perdido la mula o algo un lazo picado y un garrote así en la mano y dice el señor que los probará por el juego pues y la gente bien obediente quitándose los zapatos hermano a hacer fila porque el que no pasara por ahí estaba en pecado yo le dije a los soldados yo creo que no van a haber tamales esta gente esta gente capaz de desnudarnos y meterlos a la madre no sé si has visto esta locura era en juego bien elevados hipnóticos y todo esto y en la raza otro día estaba en el hospital pero yo me acuerdo ¿te acuerdas ahí? que costumbre ¿verdad? ¿me te gustan? pero Isaías dice que el serafín no se atrevió a tocar la brasa a eso es a lo que quiero llegar ¿cómo usted pone gente a que se camine en brasa? que lo va a probar por juego ¿usted cree que eso quiere decir el texto? ¿de qué juego está hablando ahí? Santiago lo pone más claro fuego de prueba fuego de prueba ¿me está escuchando? nosotros tenemos una fe probada mejor que el oro que se prueba por juego el fuego de nosotros son las dificultades las pruebas y no desmayar pero no te dan brazas ahí alabia a Dios y juega pero ¿por qué no se equivocan donde dice que tomemos la cruz cada día y por qué no agarran un trozo y se lo ponen en el ojo y la andan cargando alabia a Dios el serafín no se atrevió a tocar la brasa con la mano agarró una tenaza y se fue al altar y tocó agarró la brasa y se fue derechito a la boca de Isaías y los labios de Isaías le hicieron como cuando usted echa un chorizo en el comal caliente y le dijo el serafín ya no digas que eres inmundo ya no tienes excusa viejo para servir ya no digas que eres inmundo porque esto tocó tus labios y ha sido quitada tu inmundicia y limpio tu pecado ya no tienes excusa para decir que no puede servir cuál es la excusa entonces para no servir andar mal no venga con el cuento hermana va a dirigir las alabanzas es que hermano hermano es que yo ando bien con la otra por no decir que viene peleada con el marido hermano lleve el mensaje usted porque yo me siento que quizás me voy que me tobe yo creo que ha de ser el COVID por no decir que anda mal pero cuando está en limpio podrá haber excusa para no decir amén cuando Dios llama entonces cuál es la excusa para no servir andamos mal no estamos bien y no me venga con carita de yo no fui porque Dios sabe que usted cuando trabaja el Señor a su nombre a su nombre mucha gente está sirviendo porque confía en sus propias capacidades personales en sus propios conocimientos humanos amén o por cuello porque es cuñado del pastor porque es compadre del superintendente de la iglesia porque es el suegro del primo del otro no en el ahora el Señor no se sirve por cuello no se sirve por cohecho no se sirve para repartición no se sirve porque se está apto para servir Dios quiere gente apta para servir Dios gente Dios quiere oír gente que cuando él llame digan en mi aquí yo estoy listo a su nombre a su nombre que dice que en este momento hermano cuando el serafín le dijo a Isaías cuando el serafín le dijo esto tocó tus lábios quitarle tu modicia y limpio tu pecado dice entonces se lo voy a poner así después oí la voz de Dios sin equivocación él sabía que era Dios que estaba hablando oí la voz de Dios que dijo a quien enviaré y quien irá por nosotros Dios tenía un plan con el pueblo Dios tenía un plan con todo Israel y sobre todo con Judá pero estaba escogiendo Dios a alguien capacitado para cumplir ese plan Dios tiene grandes propósitos Jeremías dijo que los pensamientos de Dios para su pueblo son para bien y no para mal son para sacarlo en victoria no para derrotarlo pero para eso Dios necesita gente capacitada para cumplir sus propósitos en la tierra Dios quiere gente sacrificada santificada abnegada entregada gente que entienda que la labor de Dios es algo serio en la tierra cuando dicen amén a su nombre oí la voz de Dios que decía quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo Jeremías está bueno señor porque no manda Ezequiel y Daniel que está haciendo porque a mí me miran puros dispotes cuando uno decía anda a rajar el trozo para sacar leña a tu mamá oí la pibes miren y por qué no ponen a Pedro los dispotes murmurando así somos en la iglesia vivinchosos y yo una vez es porque los viejos con dinámica ay hermano ay hermano entonces usted a mí me mira pues de gracia a Dios que por lo menos lo miran en la cantina nunca lo miraban por eso lo golpeaban me atropellaban porque nadie lo miraba pero que por lo menos lo miran a su nombre a su nombre entonces respondí yo sin mirar para todos lados ven aquí envíame a mí bueno que lindo es hermano ve le dijo el señor inmediatamente esto no es para mañana ni para pasado ve ahora y engruese el corazón de ese pueblo ahora que bonito es que el mensaje no hubiera sido mensaje de amor mensaje de esperanza no hermano era un mensaje grosero y a engrosarlos más a ponerlos más incrédulos es una tarea muy difícil la que estaba recibiendo siempre porque no era por lo menos hermanos el señor me habló dice que le da oportunidad que se arrepienta no no el mensaje de él llevaba un sentido más diferente era que oyéndolo no le entendieran y que viendo no conocieran a fin de que su corazón se trastornara más y no recibieran perdón porque cuando usted se pone medio terco Dios decide condenarlo sabe que no se cansa de estarle repitiendo lo mismo a mí me han dicho varias veces hermano y cuando va a predicar de otro modo cuando usted cambia cuando usted cambia yo siempre testifico esto hace unos años fui invitado aquí para dar el tránsito a un culto una iglesia así localmente un templo pero un horno un termo completamente porque los dos lados tienen propiedades privadas y no permiten ventanas para que no salga ruido para las casas venidas usted sabe lo que son los templos muy boquete de allá el horno y yo llevaba un mensaje que había estudiado a mí señor y cuando yo estoy ya en ese tiempo yo podía arrodillarme no tenía añadido este pie yo estoy allá de rodillas mientras están cantando los coros para la ofrenda ahí en la silla me hace el señor abrir la biblia y me quedo en un texto en un capítulo en un texto y la voz del Espíritu Santo en mi conciencia me dice aquí vamos a predicar y como yo ya había cometido el error de hacer caso a esa voz antes y me había pegado unas hincharraladas como la que me pegaba en esa marallonera cuando no la limpiaba así que yo me decía al señor y me paré y yo le dije que el texto y el señor empezó a derramar aquella bendición de palabra terminé de predicar hice el llamado hubieron reconcilios y acepto por ahí como por 13 personas salieron papay por la puerta lateral de un callejóncito que había con un muro ajeno acá y cuando yo salí ahí hermano que está el diapolón así una puerta y me dijo se va a ahogar predicando no sé por qué se matan tanto los predicadores para gritar yo lo tomé como una broma a los 6 meses me invitaron que era un aniversario que tenía y podía ir a la fecha fui tenía un culto la acción de gracias que Dios y hoy con un mensaje preparado y cuando estoy orando de nuevo el señor me pone en mi corazón me dice ¿se acuerdan del mensaje que predicamos la vez pasada? vamos a predicar el mismo y para que no miraran y hermano Centillo es testigo porque en la librería de hermano Centillo hay menos 1500 temas de predicaciones que Dios nos ha dado aparte de los otros 20 años que casi tenemos de no grabar están todos por ahí ahora le digo yo todos saben los que están acá que son locales el mensaje que yo prediqué hace 6 meses pero el señor me ha puesto que lo predique de nuevo para que así no dijera que yo estaba repitiendo el mismo mensaje y no andemente porque es cosa que casi no me gusta repetir el mismo mensaje y prediqué y ese llamamiento almas convertidas almas reconciliadas salí y aquel hombre está ahí dije yo a este ya le agarró personal conmigo pero otra indirecta pero a mi ni con directas me molesta me fui 6 meses más tarde pastor quisiéramos que esté con nosotros un domingo solo es la iglesia local un domingo en la mañana y terminamos como a las 12 pastor creo que te sale bien está bien hermano cuando ahí el señor llego hermano no me dejo entrar al templo del señor cuando me digo el mismo mensaje otra vez ya tres meses es problema y con pena y con profunda resignación le digo descansen en paz porque el mensaje que prediqué ya dos veces aquí el señor me manda que se lo predique de nuevo y él sabe por qué siempre había algo diferente en el mensaje hice llamamiento aceptaron la salva salí el papadita sudor de nuevo en la puerta me agarra ese hombre de aquí hermano el diaconom pero ni a conos llegaban pero era diaconom me agarra así la puerta como por allá así la puerta estaba más o menos al de la esquina del templo y cuando me agarra así me dijo hey mira vos me dijo que no tenés otro mensaje ya son tres veces que estamos oyendo lo mismo ya rayas el disco hombre y yo así medio pálido porque el hombre muy grandote y brazos despeludos y ni pelo y cuando me tiene abrigido el Espíritu Santo hablando a mi conciencia me dice dile que por él lo estoy repitiendo y le dije dice el Espíritu Santo que por usted está repitiendo el mensaje usted es la causa por la que se está repitiendo y ese sombronazo se suelta a llorar para llorar pero como un ring y después yo preocupado le digo mire disculpe yo no quise hacerle daño perdón no sé que le doyé yo ya preocupado porque lloraba feo hermano trancado llorando bueno nadie le está bonito llorando si ni ríe no se bonito usted ya llorando hermano cuando me dijo no no pastor me dijo usted tiene razón yo tengo dos años de estar en pecado yo tengo dos años de estar en adulterio y no me quiero reconciliar porque me van a quitar el cargo le interesaba más el cargo de diácono que reconciliar si estás viendo a Dios ¿de qué te sirve tener un cargo si no le sirves a Dios? ¿de qué te sirve tener privilegios si no estás apto para eso? ¿de qué te sirve jantarte de cargos cuando no sirves para Dios? tienes primero que ordenar tu vida y yo cuando acordé le hice así al pastor porque el pastor estaba como pendiente viendo que aquella cosa se veía puesto rara y le hice así al pastor y me dijo no, 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 no no lo llame oye usted por mí le dije yo tú eres líder aquí tú eres líder aquí tú tienes que saber no, no no como no venga el hermano de pecado dice que se va a reconciliar con el Señor no sé ni me importa cuál es el pecado lo importante es que su conciencia no lo deja tranquila no está preguntándole cómo lo hiciste a dónde lo hiciste y cómo lo hicieron no, hombre ahora traigo un video para ver si empezáis como que traigan un video o ir a pecar no no, no a nadie llama a cámara o no para ir a pecar pero hoy tenga cuidado que hoy hay cámaras hasta donde usted lo piense hasta los palos de papaya hay cámaras hoy lo que tiene papaya y pone la cámara para ver que se la roja cuidado hermano los parayones está la cámara a la marañonera para ver que roba se la roja porque no es el maraño que es la de mía la que hay cuida alabia a Dios si puede ¿qué resultó hermano? que eran cuñados con el pastor sin darse cuenta con quien pecor le dijo el pastor porque este pecado tiene que ser adulterio le dijo no es otra cosa pues con su hermano era cuñado el pastor no se daba cuenta pero lo que yo no quiero es perder mi cargo es que hay gente que no le cae el peinte hermano 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 ¿por qué anhelas este lugar? para los que anhelan este lugar hay reglas estrictas si todos pidieran su vida espiritual por lo que Pablo exige el primero de Timoteo 3 y el segundo de Timoteo 4 se vinieran por eso marido de una sola mujer irrepensible salven la fe siendo reyes no de mal testimonio no pendenciero no codiciosa ganancia de soledad es para los que están aquí no se haya más país de todo chingaste hermano no hay ningún problema el problema es que los que quieren venir aquí alguien me dijo ¿y usted permite adultero en su iglesia? yo no sé quién para correrlo si está en adultero y llega hay que oiga la palabra pero de ahí a que yo lo haga pasar la línea amarilla que venga a ministrar aquí arriba en ese otro pisto alabia a Dios si puede alabia a Dios si puede porque para servir a Dios tiene que estar en integridad a su hombre cuando dice el amén por eso es que Pablo deja bien claro que la base del servicio a Dios es la santificación y la fidelidad en el servicio eso lo dice Pablo en el segundo de Timoteo 2 20 al 26 pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro unos para usos sonrosos y otros para usos viles así si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena honra huye huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz son las cosas que se necesitan para servir a Dios justicia fe amor y paz amén ¿me escuchó? a su nombre sea la gloria con los que de corazón limpio invocan al Señor pero desechan las cuestiones nechas e insensatas que también engendran hermano contienda porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable con todo apto para enseñar y sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen así quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo el que están cautivos a voluntad de él 1 Corintios 4 1 al 4 así pues tengan a los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios oiga lo que somos administradores no de los ministerios de los misterios de Dios ¿me está escuchando? ahora bien se requiere de todos los administradores que cada uno sea hallado fiel que cada uno sea hallado fiel yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano dijo Pablo ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga es el Señor algo que usted en realidad ignora algo que usted no sabe Dios lo va a juzgar y cuando Dios lo juzgue usted va a sentir entonces usted va a caer en la razón de que estaba fallándole a Dios por eso es que digo David ¿quién podrá entender sus propios errores? líbrame aún de los que me son ocultos porque hay cosas que nosotros las estamos haciendo como error por ignorancia no porque nos guste pero cuando la palabra llega cuando la aclaración llega la ignorancia termina a partir de ahí eres culpable ¿me escuchó? yo no sabía dijo un hermano por ejemplo a una hermana le gustaba cocinar con el pavo chumpe lo dejaba en guaro un día en guaro sí en guaro en guaro trenzuda pues de lo que ustedes consumían ¿se acuerdan? ¿cuántos fueron por ranchos aquí? no, no, no levanten la mano y decir las caras le quedó todavía de ese guarón de ese guarón sí guarón de ese trenzuda que le decían a una mujer con las trenzas para adelante yo pasé por ahí lo dejaba así metido en guaro entonces lo bueno es que el plato ese queda riquísimo y es carísimo ¿sabe usted? es carísimo lo hacen bien cocinado claro el huevo como que purifica todo eso pero la carne queda bien sabrosa pero un creyente como que ya nunca alza esto un día ella me testifica no fui yo el predicador porque eso fue antes que yo fuera creyente que le pasó eso un día dice que un predicador que invitaron dijo no dijo chumpe dijo chancho enchichado y para los que porque era un guatemalteco el que habían invitado se llamaba hermano Senón que tenía que apreciar seguido muy bueno no sé que pasó ¿cómo se llamaba hermano María? de Siderio y Guadón chiquitín así que tenía un juego de Dios no sé que pintó ojalá que no se haya perdido ¿ah? ah oiga que tremendo se enchichó el hombre entonces hermano dijo comen chancho enchichado y para los que no saben que es chicha ¿cómo que no van a saber en el Salvador? echan la carne del chancho en guaro dijo y ahí estaba la hermana escuchando la diferencia es que era chumpe pero el guaro era el mismo entonces ella dice que cuando el hombre dijo alguien tiene que reconciliarse con Cristo dice que ella pasó llorando y le dijo señor no vuelvo a chuchar el chumpe porque ella era creyente y lo seguía haciendo pero lo hacía ignorantemente ella lo hacía como una receta ¿me está escuchando? ella lo hacía como una receta todavía en una festividad miré el montón de botellas de vino montón de botellas de vino y le digo yo y esto es que no es no hermano pero fue ah no me dice que nosotros aquí la carne la preparamos con vino y un día con razón estos hermanos están danzando de la carne y están levantando las villas pero está bien por ignorancia cuantas alaban al Cristo de la gloria a su nombre cuantas dicen amén bueno este mensaje seguiría pero yo voy a terminar algo así le pasaba a Isaías pero cuando recibió la visión del verdadero llamamiento Isaías se dedicó al servicio del Señor y sabe nadie pudo detener a Isaías Isaías fue un profeta que murió aserrado no negó su fe porque morir morir de un tiro en la cabeza pues bueno fusilado un, dos, tres cierra los ojos y tacatapum pero que empiecen a bajar de una sierra con la mollera hasta salir abajo cualquiera dice hey, hey, hey párele, párele, párele no vuelvo a predicarme cálmense estaba bromeando yo como que Esteban a la primer pedra ay, en serio pues ya no puede bromear uno cálmense hombre no, no, no se detuvo bien del cielo abierto gloria al Señor labia a Dios y fuera a su nombre entonces ¿qué tenemos que hacer para servirle al Señor? primero hay que darle muerte a la idolatría porque la lectura dice que en el año que murió el rey Usías fue que él vio al Señor hasta que Usías murió hubo una manifestación de Dios en el templo porque Usías había corrompido el culto a Dios ¿me está escuchando? entonces se levantó su hijo Ezequías y Ezequías restableció el culto al Señor a partir de la versión de Isaías hay que matar la idolatría para que Dios se manifieste en el templo a su nombre otra cosa que Isaías aprendió es que se debe de medir ante la santidad de Dios y no ante la base personal de otro mediocre mírase con la santidad de Dios para comprobar cómo anda la suya no busque al más aguado para medirse otra cosa que hermanos se debe de hacer es que se debe de estar dispuesto a ser purificado ¿amén? aunque esto duela dejar que Dios te quite lo que no es bueno aunque te duela porque de luego lo practicas es porque lo amas y que te lo quiten eso duele que te quiten un deleite por ejemplo cuando yo era mundano yo me fumaba cajetilla y media de cigarro y cuando era regalado dos cajetillas y una vez me metieron a una bardolina no por bueno cometió un error me metieron a una bardolina y ahí no tenía chance ni de agua ni de nada y que más me hacía falta no era la libertad sino el cigarro y pasaban unos por ahí fumando y le chiflaba yo por ahí era prohibido acercarse donde yo estaba nadie me dio nada que te quiten lo que te gusta hacerle fácil pero como Dios sabe que tú quieres santificarte te va a aportar todo lo que no sirve cuando jalaban el Cristo de la gloria también dice que debes hermano estar dispuesto a ser purificado aunque esto te duela demasiado también hermano que no se puede cuestionar a Dios en lo que él demande en su soberana voluntad ya que hemos dado el control total de nuestras vidas al Señor envíame a mí es decirle señora que estoy dispuesto a lo que tú digas no lo que yo quiero cuando Isaías se comprometió parece que no estaba al tanto de lo que le venía como muchos que entran al cargo y cuando ven las responsabilidades como que ya no les parece en el caso mío yo me metí al ejército porque mire que a todos los de mi camarada las habían reclutado y las habían citado y yo venía huyendo del movimiento guerrillero porque me entrené con los jesuitas dos años para ser guerrillero con el que ahora es el patrono de muchos de ustedes San Romero en El Salvador ahora yo fui no de ustedes no de los que están afuera yo fui abandoné esa fila y me ingresé al ejército todavía me advirtieron en el ejército andaste para la casa sin potes botar la leche en los dientes porque 15 años cumplidos tenía andaste para la casa y dije yo le voy a demostrar que soy hombre le dije yo al mayor que me mandaba para la casa que era el padrino de un hermano mío váyase para la casa no yo le voy a demostrar que soy macho mañana no me esté llorando en la tarde nos pelonearon y en la noche nos agarraron en una terraza hermano así acá trabajamos para los baños y yo buscando la oficina buscando la oficina en el mayor me daban ganas de irle a tocar la toco le pido que me saque no pero yo le había dicho que le iba a demostrar uno se mete a rollo feo si a mi el señor me volviera veinte años atrás que eso es lo que tenemos de estar levantando obras veinte años atrás y el señor me dijera escoge sigues como evangelista o levantas obras para mi gloria sigo como evangelista señor sigo como evangelista porque yo no tenía ganas y nomás me puse a levantar obras y miren se me descubrieron todas las germias tumores la diabetes gracias al señor quince meses el señor me liberó de siete años de diabetes el señor me ha liberado para su gloria entonces alabar Dios su fe entonces se morir y termino con lo que a Isaías le pasó para que usted vea que no le estuvo fácil porque ya cerraron la vida ustedes ya me invitaron a cerrar la mano uno no puede decir por otro término que todo el mundo echando la actividad a la cartera que andan precisos vamos a ver diga conmigo envíame a mi ¿sabe lo que significa eso? diga conmigo compromiso serio todo estuvo bien ah ese mensaje yo se lo llevo si esos arruinados me tienen encandilado si les haría bueno señor y hoy si voy bien con él vamos el problema fue cuando ya llega el capítulo 20 que el señor le quiere dar una señal al pueblo ya no vas a hablar Isaías paremos la predicación y vamos a hacerle una señal al pueblo ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo voy a hacer señor? sin hablar sin hablar entra a tu recámara amén señor rompe tus túnicas de las nalgas amén señor que doy calzoncillo no, 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 no rompe el calzoncillo también hijo enseña las nalgas alguien lo va a ver como un vulgar pero no si usted explica yo que culpa tengo yo no hice la biblia yo solo la leo capítulo 20 descubrió sus nálticas el hombre se antifrescura me dijo si pero usted en el cuarto no hay problema está en la casa no hay problema porque hay gente que quiere que en la casa uno duerma con la camisa botonada y los zapatos amarrados no yo no sé como que tiene 20 minutos durmiendo así eso es extremo hermano usted en su casa con garreros mi hermano si Dios lo haya si Dios lo haya en ropa menores se va a ir al infierno y para Dios ya estamos desnudos y de la ropa es por los demás pirones pero si usted con su casa con su esposa y no dice en la Biblia que la desnudese su esposa es suya y la suya es de ella no sé cuál es el problema ahora si se desnudan la vecina y tenga cuidado ahora dijo yo estoy en mi casa tranquilo no Isaías le dijo abra la puerta de su recámara salga a la calle paséese por las calles de Jerusalén si a mí me dicen que haga eso en Tierra Blanca comienzo del cementerio me pongo una máscara paso enseñando la nalga para abajo me voy por Puerto Viejo me tiro la laguna y no vuelvo no vuelvo pero Isaías tenía que andar paseando tres años tres años enseñando su vergüenza y no hablaba y todo el mundo y que le pasa al profeta y que le pasa a Isaías porque no nos dice nada no hay palabra de Jehová solo vean la señal que les está dando el hombre y un día cumpliendo los tres años le dijo el señor Isaías a la plaza Isaías va entrando a la plaza y todo el mundo avisando que el profeta iba a la plaza sabía que había palabra de Jehová y cuando esté en la plaza dijo esto ha dicho Jehová el señor así como mi sierva ha enseñado las nalgas por tres años ustedes van a ir a enseñar las nalgas allá de los sirios allá van a ser avergonzados por cuanto ha sido duro a la palabra que el profeta les ha predicado cuanto alaban al señor a la palabra hermanos pastores lo que eso significa que por servirle al señor vamos a ser avergonzados no importa la vergüenza que el escarnio que tengamos que pasar en tal de hacer la voluntad de Dios y la obra que Dios nos ha encomendado y con tal que acabemos con vos esta carrera no importa lo que nos pase de la muerte se gloria a Dios a ese hombre con la fe de pie santificado para servir amén amado señor Dios amado y adoramos Señor gracias señor por tu palabra damos gracias a Dios padre te damos gracias en el nombre de tu hijo amado señor te damos gracias por esta palabra vamos a invitar al pastor Freddy que nos colabore aquí con una oración con sanidad sanidad espiritual y sanidad física por todo lo que estamos aquí aguántese un ratito por todo lo que estamos aquí y si Dios le toca hacer llamamiento tenemos una amiga por la ventana hay que hacerle llamar ¿cierto? amén siga adorando a Dios hermanos gloria al Señor aquí está el Señor con nosotros siga adorando a Dios el Señor está aquí alabado sea Dios en esta hora vamos 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 magnifique el nombre del Señor levante su mano conmigo y dígale gracias Señor por tu palabra tu palabra es viva tu palabra es eficaz Señor alabado sea Dios en esta hora alabado sea el Señor aquí está la presencia del Señor Él está un imprescente Él está en el altar Él está en los atrios Él está en este lugar bendito sea el nombre del Señor vamos 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 siga adorando a Dios en esta hora déjame que Dios toque su vida déjame que Dios ministre su vida así como ese ángel se acercó a Isaías deja que la gloria de Dios ministre tu vida deja que la gloria de Dios toque tu vida en esta hora aleluya 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 siga adorando a Dios siga adorando a Dios siga adorando a Dios si hay alguien que quiera acercarse a Jesús ven en esta hora si hay alguien en esta hora se ha alabado alabado Dios aleluya tenemos una amiga con nosotros ahora le hacemos una invitación Jesús te ama Jesús te ama ven vamos a orar por tu vida diga que el Espíritu Santo ministre tu vida lejos del Señor no vas a hallar lo que tú necesitas lejos del Señor no vas a hallar la felicidad es tiempo es tiempo de venir al Señor es tiempo de venir a Jesús ya no le digas no al que dijo si en la cruz ya no le digas no al que dijo si en la cruz va alabado sea Dios en esta hora alabado Dios en esta hora mi hermano usted va agilizando ahí a la amiga gloria a Dios hay poder de Dios en esta hora vamos 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 la gloria de Dios está aquí vamos iglesia deja que Dios te toque deja que Dios ministre tu vida en este momento el poder de Dios está aquí estamos finalizando los cultos en esta hora y Dios está haciendo algo Dios está ministrando el poder de Dios está aquí el agua el agua no está en los cojillos el agua no está en la rodilla el agua el río de la presencia no están los lobos está para nadar en esta hora hay alguien hay alguien que se compromete con Dios hay alguien que se compromete con Dios y decir Señor no quiero ser oído de tu palabra no quiero ser oído de tu palabra quiero ser como tu digas padre el poder de Dios está aquí el poder de Dios está aquí Dios está tocando Dios se está ministrando si hay alguien que está enfermo en esta hora oh al amado a Dios si hay alguien que está enfermo en esta hora aleluya comienza a creer en Dios comienza a creer en ese poder sanador cual sea el problema cual sea la dificultad esa creatividad alta ahora baja ahora baja oh el poder de Dios esa monroquina que había bajado hoy llega la normalidad el Señor está aquí obrando el Señor está aquí tocando está tocando ese problema auditivo ese problema visual esa cuerda vocales es